Parte 4. Aquí tenemos un sushi. Es escrito media japónica. Es un árbol japónico. Aquí está. Es asiático. Este es un árbol japónico. Es bonito, ¿eh? Ahí tenemos un gomero. Ese es un gomero. Un gomero. ¿Para qué veas? Un gomero acá afuera. Ese es un gomero. Un gomero. Ahí tenemos un gomero. ¿Y es tipo? Una falsa, ¿eh? Una acacia. Ahí dice, ¿eh? Una acacia, ¿eh? Una falsa. Se llama falsa y a veces es una acacia. ¿Eh? Y así. Vamos a recorrer a todos estos árbolitos. ¿Eh? Ya nos tenemos. ¿Eh? Entonces esto es más o menos lo que yo les podía mostrar de todo esto. ¿Eh? Y ahí tienen de hojas termas. Piso de suporta. ¿Eh? ¿Eh? Un pi... Pito de suporo. Pito de suporo. De oceanía. Origen oceanía. ¿Eh? ¿Eh? Vamos. Más o menos. Es esto, ¿eh? Hermoso. ¿Ya tiene buenos Even. Tijauca Oceanía, también de Oceanía, eh Tijauca, eh Vamos a verlo, eh Así que espero que les haya gustado este video Son cortitos pero Son bonitos Eh Sonido Sonido Gracias.